Me llamó mucho la atención en medio de tantas cosas, este héroe sin capa que salvó a una niña, esto es en el Mirador Sur, desde temprano puse a mi equipo, activé a mi equipo a localizarlo, porque no nos conformamos con capturar algo que se cuelga en las redes, sino que queremos ir un poquito más allá, entonces este señor que salvó a esta niña producto de unos malditos que se robaron esa tapa del alcantarillado, y esta niña estuvo al punto de morir, creo que es en el Mirador Sur, yo quiero conocer a ese, creo que es dueño de un colmado. El delivery y el propietario del colmado fue el que asistieron a... Ni siquiera saben el nombre del colmado, porque de pronto, hemos hecho esto otras veces, inmediatamente hay una reacción, por la penetración que tiene, gracias a Dios, este programa de televisión, pero yo quiero conocer a ese señor y quiero que el país lo conozca, en medio de tantas cosas, esto como que levanta la esperanza de que hay gente buena, de que hay héroes de verdad, héroes sin capa. Y aprovechar Iván, para decir entonces que hay que tener mucho cuidado, porque la tapa de los inbornales, que sabemos que se las roban, los desaprensivos, estar atentos para evitar que esto pueda ocurrir, hay que estar permanente. ¿Quién compra eso también? ¿Quién compra? ¿Cómo se hace? Porque es tan malo el que se lo roba como el que lo compra. Claro que sí. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Algunas las exportan como metal y otras se las revenden al ayuntamiento pintar. Oye, oye. Y es un negocio alrededor. Oye, si buscamos los índices de exportación, oigan bien, exportación de acero, de metal de la República Dominicana, pareciera que tenemos una minería. Es así, pero yo quiero conocer a ese señor. Por favor, si alguien lo conoce, detéctelo. Queremos conocerlo, traerlo aquí. Vamos a mandarlo un fin de semana para Samaná. No sé, algo, algo hay que hacer con ese señor. Para inspirar o para inspirarnos a todos de la bendición que es servir. Servir y ser en algún momento un héroe que pueda salvar vidas, que pueda despertar esperanza. Gracias por ver el video.